De sus médicos tratantes que es el doctor Francisco Javier López González, el doctor Luis Arturo Gómez, el doctor Roberto Esquivel, el doctor Julio Ramos, del doctor Roberto Rojas, el doctor Diego Íñiguez y el doctor Oscar Rodríguez. Están los doctores que están tratando a Vicente Fernández, comienza conferencia de prensa y los escuchamos con mucha atención. Señor López, quisiera antes de iniciar con este informe hacer unos comentarios pertinentes. Primero que nada, les tenemos que pedir por favor respetar las medidas de seguridad que tanto nos aquejan en este momento. Esas medidas de seguridad que se han estado rompiendo en estos últimos días aquí, que incrementan el riesgo de contagio evidentemente entre reporteros, entre visitantes y entre todas las personas que han sido entrevistadas. Como segundo punto, en base a este tipo de situaciones que se han suscitado en la entrada, nosotros tenemos mucha inconformidad a los pacientes y los familiares por no tener respeto a las áreas de ingreso, teniendo accesos parcialmente bloqueados por ustedes. Esto no va a ser una rueda de prensa, evidentemente se dará un informe médico oficial lunes y viernes a las cuatro de la tarde y buscamos con estas medidas, evidentemente obtener orden, disciplina y respeto a las políticas de este hospital. Reconocemos evidentemente la importancia de su trabajo y la labor que tienen ustedes y por lo mismo agradecemos su preocupación por el señor. Bueno, sin embargo, esto es en beneficio de ustedes y todos los usuarios de este hospital. A nombre de la familia Fernández Abarca y de todo el equipo médico tratante, agradecemos la preocupación por la salud del señor Vicente Fernández. Asimismo, a petición de la familia y bajo su autorización, hacemos de su conocimiento su estado de salud. El señor Vicente Fernández Gómez sufre una caída de su propia altura, lo que provoca una lesión a nivel de su columna cervical, motivo por el cual es trasladado de manera inmediata a esta institución, con pérdida en ese momento de la función en cuanto a su movimiento de las cuatro extremidades, motivo por el cual nos lleva a realizar una cirugía de emergencia. Y bajo esta condición y posterior a la cirugía, él inicia con un problema de un deterioro respiratorio que requiere la ayuda ventilatoria y también tenerlo parcialmente sedado para mejorar su confort personal. En algunos estudios de extensión posteriores a la cirugía, encontramos y documentamos una infección aguda que afecta a los nervios periféricos, enfermedad que también se relaciona con pérdida de la fuerza o debilidad generalizada y que tiene una presentación atípica y agresiva. Actualmente, él se encuentra bajo tratamiento, esperando respuesta, recuperación de la movilidad y esfuerzo respiratorio. En este momento, el señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto, con analgesia y sedación leve, con terapia de rehabilitación desde el momento de su ingreso y las primeras horas de estancia hospitalaria. Esperamos con todo esto que hemos estado haciendo y favoreciendo en base de tratamiento, la pronta recuperación y una buena evolución del señor Vicente Fernández, que es lo que todos deseamos y queremos. Agradecemos a todas las personas y a los medios su comprensión, así como guardar, como les dije hace un momento, y hacer guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas de forma adecuada, entender la situación que aqueja a la familia y sobre todo no especular sobre el estado de salud del señor. Para eso estarán dados los informes o dados los informes de salud con las fechas y los días que ya mencionamos en las horas que ya se mencionaron. Esto, como les dije, será una o dos veces por semana. Agradecemos su atención y eso es el informe que tenemos para ustedes. Perfecto. Bueno, él es el doctor que está al frente del equipo interdisciplinario de especialistas que están tratando la caída de don Vicente Fernández después de la regañada de los medios de comunicación. Lunes y viernes, cuatro de la tarde, estarán dando el informe médico. Una lesión en la columna cervical, pérdida de movilidad de las cuatro extremidades, no muevea ni piernas ni pies. Y no autonomía para respiratoria, también muy delicado eso. Claro, deterioro respiratorio y también una infección periférica. Algo que de lo positivo es que está despierto, con una sedación muy leve, pero ya está despierto. Claro. Es de llamar la atención que estén anticipándose a que la información a prensa sea lunes y viernes. Es decir, que esto podría irse mucho más allá, más lenta la recuperación de lo que habríamos esperado o quisiéramos. Yo no creo que estén adelantando. Creo que tienen un panorama muy claro, porque incluso ellos dijeron que de cinco a ocho días iban a comenzar a ver el avance que se ha tenido con don Vicente Fernández. Obviamente, al ser una lesión cervical, no se puede recuperar rápidamente. Es algo que va para largo seguramente. Ojalá tenga razón. Si permanezca en el hospital o pueda hacerlo fuera en su casa, eso es lo que no sabemos. Ahora, obviamente se entiende el regaño por parte de los doctores, porque sí, obviamente nosotros nos preocupamos por la información y por don Vicente. Ellos se preocupan por don Vicente y por todos los internos que se encuentran ahí. Y es un gran detalle, en verdad, que la familia Fernández acepte compartir un informe médico para con el público, porque no tendrían por qué. Son cosas muy privadas. Y el hecho de que permitan que se abran micrófonos y se externe ante la preocupación de todos, esta información es, en verdad, de agradecer. Claro, por supuesto, totalmente. Sí, pero también es que está nuestro don Vicente Fernández, que la familia entendemos que comprende el interés genuino de cada una de las personas que están ahí, representando, obviamente, al público. Y compartir también que está, en efecto, siendo una caída desde su altura, que inicialmente nos comentaba parte de la familia que él había caído, se había desplomado tratando de hacer una flexión. En efecto, no cayó de más arriba. Sí, 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 con su propio cuerpo. Obviamente, la trayectoria, el peso de su propio cuerpo, tenerlo que soportar. Y uno, para que vean los accidentes, cómo son accidentes. En la casa. Tratando de hacer una simple... Flexión. Flexión. De repente se caen esas pequeñas caídas que pareciera que no pasa nada, lo que está ocurriendo, pero así son los accidentes. Y no queda más que desearle buena suerte y mandarle todas nuestras cosas. Bueno, pues ya lo oyeron de primera mano desde Guadalajara, Jalisco, desde el hospital, donde se encuentra siendo tratado Vicente Fernández, saliendo poco a poco a cuenta gotas, mi querido Vicente, del problema que tuvo, del accidente que tuvo. Y también a cuenta gotas la información, pero usted la tiene aquí en Imagen Televisión de primera mano, antes que cualquiera. Y mejor que todos. Vamos a darle vuelta a la información. Fíjate que, hablando de grandes, muy, muy, muy grandes cantantes, el Sol de México, y me refiero a Luis Miguel, brilló, acompañado de su nuevo amor, la modelo argentina, que vive en Acapulco, Mercedes Villador, en un restaurante famosísimo de Los Ángeles, California, de un famoso chef que avienta la sala así, medio mamila. Luis Miguel llamó la atención por su look relajado, cabello largo, aunque no se tuvo con la prensa, sí se quitó el cubrebocas para sonreír, decía, sus dientes. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así? Pero, ¿sabes qué fue lo padre que hay? Estas imágenes que estamos viendo tiene una seguidora, curiosamente, una de las seguidoras de Luis Miguel decide ir a conocer este restaurante con otro chico que también es seguidor de Luis Miguel y dos personas más. Llegan a la mesa, están grabando al chef, que él hace así con la sabecita y todo, y de repente, la que es fan de Luis Miguel, ve llegar un camionetón y dice, no, espérate, y agarra el celular y ella en reportera y va y graba la camioneta y dice, no, es que por acá viene Luis Miguel y toma la cabeza. Ah, ¿cómo ya sea que viene Luis Miguel? Pues, ¿qué crees? Los fans saben. Que sí llegó Luis Miguel, saben perfecto. Uh, sí. Ubican todo, que llegó Luis Miguel y que llega y que pide mesa y ahí va la mesa y entonces la otra estaba así grave y grave y dijo, me aviento, no me aviento, voy, no voy, va y le pide una foto a Luis Miguel. ¿Tú qué hubieras pensado que le hubiera dicho Luis Miguel? Que no. Que no. Lo que siempre dice no y pone a sus guardaespaldas para ni siquiera contestar él. Que sí, se tomó la foto Luis Miguel con ella. Ahorita yo les voy a mostrar, ahorita se las mando, vean, nada más. Se tomó la foto con Luis Miguel y aparte, me dice la fan que él sigue usando el perfume Krip, la loción Krip, que le encanta, que le fascina. Ahorita, sigan hablando ustedes en lo que yo le pongo. En lo que andas buscando y andas de... Pero miren qué interesante, cuando por ahí estabas diciendo, Gus, que trae el cabello largo, pues será el cabello, porque yo ya lo veo sin cabello. Trae a López y ese hombre. Ay, no se ve bien. Hizo como cambiocito. A ver, que parado, todo está bien desde el cabello hablando. A ver, no se metan con Luis Miguel porque a rato las señoras se les van a ir encima. y las muchachas de mi edad. Ahorita se los voy a mandar y aquí la tengo. Espérenme tantito. Sigan hablando ustedes. Híjole, bueno, le estás haciendo de carriaca. Es que estoy viendo las fotos y estoy recordando otra vez porque aparte, mientras les platico también, dice la... esta Lau, se llama, dice Lau la vida, que... que hasta selló la foto y todo con su señor de agua y todo. Que tipazo Luis Miguel y que la novia encantadora que cuando le dijo, oye, disculpa, es que me gustaría tomar una foto contigo, que Luis Miguel dijo, siéntate conmigo, que te vas a tomar la foto, siéntate. Se pusieron a platicar varios minutos y que la novia aplaudía emocionada. Ah, sí, de hecho hay videos de eso. qué buen detalle, súper linda. Pues seguramente por eso lo hizo, En este momento... Porque el video... Ya está llegando. Porque estaba la novia. No, porque el video lo estaba grabando y si llevo celular me van a quitar las imágenes. Históricamente Luis Miguel sabe cuándo dejarse ver, cuándo tratar bien a un fan, cuándo contestarle a la prensa. Algo viene en puerta seguramente porque no es de todos los días, es de tentar Luis Miguel. Sí, pero no era un momento en el que... O sea, eran fans. Tampoco era como... O sea, tampoco es que se puse buena onda. Como se ha dejado ver en Las Vegas con ciertos fans también. Es como que ahorita me conviene ser muy buena onda. Pero no creo... O sea, eso te lo puedo creer en un lugar público, pero en un restaurante y todo. Es un lugar público. No, pero en un restaurante tú no esperas que van a llegar tus fans. No vas a propósito, aposta que te vean los fans. Mira, ahí está Laula Vida. Está Laula Vida sentadita. Ella encantada porque dice que Luis Miguel le habla... O sea, Lulú la vida, perdón, perdóname este Lulú, que llegó y que le dijo oye una foto y que dijo ¿cuál foto? Siéntate y platícame. Ella te estuvo platicando. Siéntate y platicame. Vamos a tener más detallitos después porque sí, ahí platicamos con Lulú enseña lo que se dijo, lo que comieron, cuánto gastaron todo. Qué padre porque se porta bien con alguien, ¿no? Sí, se portó bien. Ella tiene muy buena impresión de Luis Miguel que ahí se ve que medio cachetón porque le estaba dando la luz. Yo les quiero decir una cosa. Yo soy fan de Luis Miguel pero no me ciega la fanática es. Yo como periodista yo tengo que decir las cosas porque me encanta su música pero el señor sí es estratega. Cuando quiere ser lindo y cuando no, ¿no le rompió la cámara a Hansel Zárate y a otros muchos compañeros? Yo no soy fan de Luis Miguel. Su gente, si él pide que le rompan la cámara pues le hacen caso. Yo no soy fan de Luis Miguel. Hansel Zárate es un paparazzi, un fotógrafo amigo nuestro, paparazzi en Acapulco, Guerrero muy conocido. Yo no soy fan de él pero debo reconocer que en esta ocasión se portó buena onda. A mí me gusta mucho lo que hace Luis Miguel. Es el mejor definitivamente y es un pesado. Ándale, ándale. Estos son fans pero que no nos dejamos cegar. Oiga, ¿se entregó Laura Bos ante las autoridades sí o no? En vivo, mi compañera Mariana Cepeda se encuentra en la puerta del reclusorio de Santiago en Almoloya de Juárez, Estado de México. Adelante, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Excelente viernes. Efectivamente, estamos completamente en vivo desde los afueras del Centro de Prevención de Revisión Social Santiago de Juárez, aquí en el Estado de México donde se previene llegada en las próximas dos horas la conductora Laura Bozo quien es presuntamente señalada por el delito de evasión fiscal por más de 12 millones de pesos y la omisión de su domicilio. Y es que fíjense que la Fiscalía General de la República determinó el pasado miércoles dictar la prisión preventiva oficiosa luego de ser señalada de haber vendido un inmueble embargado por el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Laura Bozo tiene hasta el día de hoy, compañeros, el día de hoy, viernes 13 de agosto para ingresar a este Centro de Redactación Social. Por supuesto, el próximo lunes les vamos a tener toda la información ya que llegó, si es que no llegó, qué es lo que va a proceder con ella. Por supuesto, muy elegido de primera mano el próximo lunes los detalles, compañeros. Hasta el momento no ha llegado. Efectivamente, todavía estamos a la espera de que llegue Laura Bozo. Obviamente, queremos también hablar con un abogado qué sucede en caso de que ella no llegue de manera voluntaria a este centro de prevención, qué es lo que puede suceder con ella. Muchos también habían especulado que incluso Laura ya había salido del país. Sería un delito aún más grave. Entonces, pues vamos aquí a la espera de que ver si llega, si no llega. y bueno, por supuesto, los mantendremos informados. Oye, Mariana, ese penal de Santiago es el que es de máxima seguridad, el que era conocido como Almoloya de Juárez. Este centro de prevención es el que es varonil y el femenil. Efectivamente, hay dos, pero hasta donde tengo entendido este no es el más grave. claro, porque el otro es uno de máxima seguridad, entiendo, y este es uno estatal, ¿no? Ajá. Tengo entendido. Exacto. Estamos pendientes. Gracias, Mariana, buenas tardes. Si llega Laura antes de las cinco, nos comunicamos, ¿no? Por favor, nos enlazamos. Muchísimas gracias, compañeros, excelente viernes. Buenas tardes. Gracias, Mariana. se tiene, o sea, se tiene que presentar porque se tiene que presentar en la mañana nuestro jefe de información Osiris Carvajal nos mostraba un video de un abogado que se llama Fernando Rosales que es muy bueno, muy puntual para explicar el por qué Laura sí o sí tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué se le dicta esta prisión preventiva? Porque no tiene domicilio, no hay una garantía de que no pueda escapar, por eso es que le dictan esta prisión preventiva y de ella, de su propio pie, tiene que entrar a la cárcel. Exacto. Al tener ella tres nacionalidades, la peruana, la mexicana que desde el 2017 la tiene y la italiana y al no tener una dirección establecida se podría presumir que ella podría querer huir del país o argumentar que tiene trabajo en otro lado, por tanto, garantizan el pago de esta cantidad que asciende a casi 13 millones de pesos como con prisión preventiva oficiosa obligada. Pues sí, porque lo otro que habían puesto de prenda ya lo vendió. Claro. Ese es el delito por el departamento o el terreno o lo que haya sido. Se le ocurrió venderlo lo que había dejado empeñado. Yo no entiendo eso. Siendo abogada, siendo mexicana, no fue mexicana apenas ayer, conociendo cualquiera una advertencia de que eso ya no es tuyo, no te pertenece, le pertenece a Hacienda porque no pagaste impuestos, ¿cómo lo pones a la venta? Porque incluso para eso ella traía todo este problema y precisamente Hacienda le dice, ok, tomo esta propiedad tuya, cuando tú me pagues los 13 millones, entonces esta propiedad regresa otra vez a ser tuya. ¿Cómo se le ocurre querernos marear? Pues también ella no se ayuda. No te cuida. No te cuida.